Pero, ¿por qué llenar su cuerpo de plomo cuando podía incendiarle el alma con un rico mambo? Ahora escuchen mi venganza, señores. ¡Uno, dos, tres! ¡Gañes! Con el corazón de perro ¡Gañes! No me robes ni me engañes En un tiempo dejarás de existir Tu fin será morir presa Tienes una fecha de inspiración Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a estar viendo ropita que mañana estará en la tienda Así que el video es rápido, es dinámico Así que empecemos Para empezar el video tenemos aquí un canguro, una sudadera ploma Digo blanca, estoy mal Es blanca, es de la marca Polo Solo que es tan blanca que no se nota que es Polo Solo cuando ves bien el loguito Y así como podemos ver Atrás tiene su número dos Y sencillo La primera prenda, una Polo talla M blanquita La siguiente prenda es una chamarra Levi's Talla L de plumas Color azul Azul oscuro Y pues como ven tiene detallitos Ahí en el guatito tiene unos tipo cueritos Y los bolsillos Y en los botones dice Levi's Strauss Es un buen material, muy bien acabado Y como ven aquí A ver, vamos a ver Es talla L Y pues es muy premium esta chamarra Tiene mucha calidad Adentro tiene etiquetas Pero como el video es breve Vamos a hacerlo rápido Continuando con el video Tenemos aquí Una prenda de la marca ASICS Y pues, que puedo decir de esta prenda Es una rompevientos Como lo ven Y de atrás es así Como tiene que ser Y pues ASICS ha ido ganando Popularidad últimamente En Bolivia En Bolivia Un dato curioso Que en Bolivia ASICS En las tiendas oficiales De ropa En la tienda Red Play y otras tiendas Es extremadamente caro Se puede llegar a comprar Con un Norface O un Columbia Es extremadamente caro Tal vez es por De donde lo traen La importación El costo de aduana Etc Pero ASICS es bastante caro En Bolivia Siguiendo con el video Esta es una Bomber Y no hay a donde perderse Es de una marquita rara Que dice New Look Y pues ahí muere Y seguimos Y tenemos un cangurito Talla S De esa marca Outfuture Que su logo principal Como pueden ver Son las donitas Son las donitas Y hasta en el logo Que viene Tiene la donita No hay mucho que decir De esta marca Más que se está abriendo Paso lentamente Como les decía Ya se abre lentamente Paso Y como ven Su logito de aduana Jala Pero Su mercancía En redes sociales En Instagram Tiene un gran Un gran Un gran Proyecto de marketing Así que nada raro Que se vuelva famosa La marca Pero hay que esperar Y continuando Aquí tenemos Un cangurito De color Café Kaki Oscuro Pero Algunas veces Bueno me han dicho Que Soy un mal Streetwear Que No uso solo Ropa de marca Y es la verdad Yo Si la ropa Me gusta Los colores Me gustan No me importa La marca Y también Me fijo Mucho Otra cosa Es en la calidad Porque hay varias Prendas de marca Que Son por la marca Por la marca Tienen el precio Que tienen Pero En calidad De tela No jalan En cambio Esta por ejemplo Esta marquita rara Es Miren un cangurito Con sus Orejitas Y es muy calientito Es muy cómodo Y es algodón 100% algodón Y es un algodón finito Lo sientes cuando te pones Y entrando a la recta final Aquí tenemos un cangurito Nike Con cuello de tortuga Hasta arriba Y tiene aquí un diseñito En vez del Loguito de Nike Tiene un loguito de Ventiladores Pero el acabado Es muy premium Y lo mejor De este canguro Esta atrás Miren Lo mejor Del canguro Como les dije Esta en la parte De atrás Porque tiene Un diseño Loquísimo Super Loquísimo Es un tipo Corriendo Con unos Air Max Y también Tiene Una plaquita Que hice Nike Acá Miren Y el nivel Del detalle Es increíble Miren Estamos haciendo Mucho zoom Y sigue Notando el detalle De los tonicitos Y como no puede faltar Tenemos una prenda De la marca Thrasher Este es el Loguito El chivo Y es bastante Antibíblico La etiqueta Tiene que ser así Siempre No olviden No olviden Ver la etiqueta Es un talla S Pero es como un M Porque es americano Y llegamos A la Última prenda Al que termino El video Es una polera De mis favoritas De mis favoritas Es de la película En la que está Selena Gomez Y Vanessa Huggins Spring Breakers Que es una película Así de party De locura De spring De beach De playa De playa De playa No me malentiendan Y pues como ven Aquí está La Vanessa Huggins Aquí está Selena Y la calidad De estampado Es excelente Es super excelente Y aparte En la parte de atrás Está cuando las arrestan Así Y eso sería El video Del día de hoy No olviden Suscribirse Si quieren ver Más ropita Novedades Y algunas curiosidades Que estoy mandando Por este canal Y desearles lo mejor Bendecirlos A todos los que están Viendo el video Y también recordarles Que toda esta ropa Que yo consigo No es que yo voy Y compro En las mejores tiendas Y todo eso Para nada Yo soy un Como se dice Aquí en Bolivia Soy un Chivero Le decimos Es una persona Que digamos Busca ropa En las ropas De pacas Que llegan Aquí también Le decimos Fardos Ropa americana Y también Ropa de todo Hay ropa europea Hay ropa coreana Etcétera Etcétera Pero tal vez Un extra Que yo tengo Y por eso Lo vendo en mi tienda Es que yo Soy mayorista De comprar ropa Entonces yo Adquiero bastantes Fardos Y los vendo Las ropas Que no me gusta Todita Las vendo A un precio Se mueren De cuánto Las vendo En 10 pesos 5 pesos Pero es ropa Que si la puedes usar Y de buena calidad Pero No es para Lucirla Tal vez Es una ropita Que te puedes poner Para trabajar Para estar en casa Etcétera Etcétera Y lo que queda Y lo que queda De esos Fardos Que es Muy poca ropa A veces Nada De un fardo Es lo que Bajo a mi negocio A mi tienda Que es en La ciudad de La Paz Por Miraflores No No es por Es Villa Fátima Y eso Bueno Eso sería todo Chicos Y me despido Gracias por ver el video Nos estaremos viendo Con más cosas Spock